Aquí me quedo, aquí nací y aquí me muero Aquí nací y aquí me quedo, aquí nací y aquí me quedo Aquí me quedo, la noche la banqueta pasó lleno Y dirías de los peores compañeros, dirías de los únicos compañeros Aquí no puedo decir que te quedes, te tengo Aquí no puedo decir que me ames, te tengo Aquí me quedo, aquí me quedo, aquí me quedo Ahí está, aquí me quedo, aquí me quedo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!